Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor, a ver dejame, dejame, a ver si me puedo salir de aquí Por donde me salgo, por aquí, por aquí, eeeh, eeeh, estamos en el servidor de Lighteon Y nada vamos a jugar unas partidas de Skywars y nos vemos en la primera partida Así que nada, comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Rush Esta vez ya, ya me dieron el rango youtuber, o sea tenía, tenía ese pequeño dilema de si me lo habían quitado de verdad Solamente era por, por el reinicio y resultaba que, que realmente solamente era por, porque habían reiniciado todo Entonces necesitaban como que borrar todo, así que vamos a, hostia tú como me salvé de esa Compañero, me estás diciendo que tú eres suscriptor, vea, algo me suena que tú eres suscriptor, no sé por qué No, no, o sea como que tengo el presentimiento, no sé por qué Ah, hijo de eso, casi nos matan compañero por hacer el tonto verdad No, no, es que no se puede team de dos compañero, no se puede, no se puede team de dos por favor No, no se puede team de dos, o sea ya estarás viendo el video y saldrás en una partida, así que un saludo ¿Cómo te llamabas? Eh, te llamabas, te llamaba, casi me tiras pedazo de tonto Eh, ¿cómo? What the fuck? Pues quién sabe cómo se llamaba, pero por acá por la espalda nos vienen Y mi compañero tampoco es que se esté dando mucho cuenta, así que vamos a ir para allá O así como que no queriendo la cosa, ¿sabes? Así que, eh, 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 hola amigo, hola Es que todos quieren team, o sea, todos quieren team, hostia tú Ah, sí, bueno, a ver, tú quieres team, ¿verdad? Quieres team Vamos a hacer team, no, me cago en, sí, 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 sí Vamos a hacer team, no porque me vaya a matar, no, 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 claro que no Vamos a hacer team, pues para hacer una partida más efectiva Si voy al medio, me van a reventar medio mundo, así que de todas maneras voy a ir Porque tengo ganas de pelearme con alguien, ¿no? O sea, porque no le he pegado a nadie Vamos a ir, esto por acá y esto aquí, ok Ese chico de aquí está muy despistado Es que tú también quieres, me... Joder, a ver, ¿cómo nos arreglamos las cosas aquí? No se team, no se puede team de tres, compañero Tú estás más en la orilla, bueno Pues venga hasta luego, crack Venga hasta luego No, me gustaría tener una manzana de oro, ¿por qué? Porque no, no, no la tengo, ¿sabes? Si se preguntan por el pack de texturas antes de que vayan a los comentarios, por favor Fíjense en la jodida descripción, ¿sabes? O sea, ya lo he dicho en un video, lo dije en un video, creo que en el de ayer Que siempre lo dejo ¿Qué? Y bueno, como les seguía comentando, en la parte anterior El pack de texturas siempre procuro dejar el nombre O a veces, dejo hasta el link del video O sea, es del link del video original de donde lo descargué Para que se lo descarguen, pero... O sea, antes de preguntar en el... A ver, tú, tú eres suscriptor, ¿verdad? Algo, algo me suena que tú eres suscriptor ¿Qué, qué será? No, es que no sé Oh, oh, eres el mejor Oye, nos van a hacer puente por allá Me hice unos pantalones Y me los voy a poner ahora Ahí está Ah, pues se cayó Ah, pues bueno Compañero... Ay, luego ya me compré estas, estas partículas muy, muy... No sé, o sea, a veces me estorban Casi me muero de la tontería Uy ¿Se cayó? No Vaya, vaya, vaya Eres muy bueno, compañero No, no como yo que casi me caigo haciendo un puente con chef A ver Tú, 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 tú Te estás yendo a China, ¿no? A ver ¿Me dejas, me dejas, me dejas alcanzarte, por favor? Oye, ¿a dónde vas? What the fuck? O sea... En serio ¿A dónde piensas ir? Ok Ok Ostia, tú, esto me salvó, esto me salvó la vida Ok No tengo manzanas de oro Ahora que lo estoy viendo Pero tengo aquí dos cofres nuevos Pues quiere, pues quiere team Pues team, amigo Si se muere mi compañero Yo hago team con el que lo mató Ya que aquí todos somos suscriptores Pues, pues sale, ¿no? Vamos a seguir haciendo team Aunque De verdad debería poder cambiarme el nick Ya somos los últimos, ¿no? Falta otro Ah, acá ya Acá está, acá está, acá está, acá está Vamos a ir para acá Vamos a ir No, no, no Ahí estoy muy indefenso Ahí estoy muy indefenso Vamos a ir para acá No tengo vida ¿Me das algo de comer? Comida, por favor Comida No tengo comida, ¿verdad? Ah, no, sí tengo ¿No tienes comida? ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Comida! ¡Eh! 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 No sé quién fue A ver, a ver ¿Quién carajo? What the fuck? Foto ¿Quieren foto los dos? O sea ¿Estás de acuerdo en que quería foto y tú lo mataste? ¿Estás de acuerdo? Oh, una manzana de oro Vaya Hasta parecen que las cosas aparecen de magia, ¿no? Así como que Ah, what the fuck Oye ¿Quieres una foto? ¡Eh! 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 Bueno, ya, ya te tomaste la foto, ¿no? No, vamos a pelear Vamos a, vamos a luchar Vamos a luchar Go, 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 go Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pasó aquí? ¿What the fuck? Y bueno chicos, estamos de vuelta en el mapa de Oreo Este es como que el mapa de galletas de otro servidor, ¿no? Eh, voy a elegir un kit Y va a ser el de asesino Creo que se llama así, ¿no? Entonces no quiero elegirme ningún kit de super diamante Ni cosas así porque pues eso queda en desventaja, ¿no? Como en CR Pues los de rango se pueden elegir kit super opes Oye, no se puede team de tres ¿A quién mato? Tito, Tito, Margarito Dime quién es el más bonito ¡Al carajo! ¡Un saludo, Valt! ¡Un saludo! Eh, vamos a ver, vamos a ver Para allá me vienen A ver tú, compañero ¿Qué te crees tú? ¿Que eres el dios del cielo? Pues no, compañero Aquí, aquí el que manda es el señor Cubo, por favor Aquí el que manda es el señor Cubo Mira, aquí me piensas en la del bloque ¡Ey! Que te voy Ah, ¿no? Pensaba que me iba a hacer la del bloque A ver, tú, tú, tú No ¿Qué crack? Vaya Oye, yo me voy full hierro Y no estoy matando ni a su padre, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver A ver lo que me causó gracia Bueno, no tanta gracia Pero pues sí se me hizo así medio curioso ¡Uy! 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 Oye, 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 oye Y vas todo flipado, ¿no? Lo que me causó medio ¿Tú qué? Eres Eres el moderador A ver Lo que me causó medio gracia Es que en un comentario me dijeron sobre Que no me dijera Me cago en tu madre Pero yo lo digo totalmente de broma O sea, obviamente no me voy a cagar en su madre ¿Sabes? O sea, what the fuck Yo lo digo de broma Totalmente jugando A ver quién gana A ver quién Oye, tú eres un crack, ¿no? Y si te mato así como Bueno, tú vas a querer foto Así que ¡Una! Dos Tres Foto ¡Eh! Venga, hasta luego Un saludo G, G, compañero G, G Bueno chicos, ahora estamos en el mapa de los spinners Claro que sí Vamos a elegirnos un kit A ver, ¿qué kit me elijo? Es que realmente me gusta elegir este Porque no tengo ninguna ventaja sobre los demás Porque Tampoco está como para comprar O sea, ponerme un kit de full diamante Aunque no hay Eso me gusta Y que no haya full diamante Para los que tienen rango o así Porque A comparación de craftremas O sea, si te compras un rango Ya eres Dios, ¿sabes? ¿Te quedaste a gusto o qué? Te vienen por la espalda Y tú Tú ni cuenta, ¿verdad? Ahí está Venga, hasta luego, primo A ver ¿Este compañero habrá entendido Que no quiero a ti? Pues sí, sí he entendido ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Eh! ¡Eh! Oye, 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 oye Estoy loco ¿O es el primer suscriptor? ¿Qué? Suscriptor, eh Primer persona Que veo que tiene hacks Y bueno chicos Estamos de vuelta en el mapa Este mapa solamente es de cuatro personas Es el mapa de De Colors Creo que ya lo traje en el video anterior Pero igual lo voy a traer otra vez Porque está Está muy openo Entonces Vamos a ir a centro rápido Porque aquí el que llega al centro rápido Es el que gana Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Bueno El que gana Si llega a cubo primero Tampoco es que vaya a ganar Y tampoco es que Tampoco se flipen Compañero Ya entendiste que no quería team Pues bueno Pues de todas maneras morí Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la última partida En el mapa de galletas O sea, para mí Este mapa va a ser de galletas No de Oreo Oreo es una galleta Así que para mí es el mapa de galletas Y ya está ¿Sabes? No hay más misterio Vamos a ir para acá Vamos a servir todo el rush ¿Sabes? 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 ¿Hasta luego, primo? Oye, tú, 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 tú Tú, no Tú no me haces el rush Aquí vamos a hacer esto Y también agrae... Hostia tú que viene otro Me pongo los pantalones Y hasta luego, primo Hostia tú que se salvó A ver Esto por aquí Esto por allá Me pongo esto Y a tomar por saco Esto aquí Tenemos caña Tenemos caña Ok Ya estoy jugando un poco más serio Porque las otras partidas estuvieron más aburridas Vamos a ir para allá No tengo bolas de nieve No tengo nada, papu Ok Voy para acá Me gustaría tener un arco Por favor O un enderpearl Pues también está muy bien ¿Sabes? Es un buen intercambio Ya tengo casi full iron Hostia tú Otro enderpearl Me han tocado tres enderpearls en esta partida O sea What the fucking fuck O sea Ya tengo hasta para gastarme de la nada ¿Sabes? ¡Toma! Hola crack ¿Cómo te va? Ya estamos contra... No, tú no eres el último ¿Verdad? Vamos a ir para acá No me mates por favor Casi me tiras Voy para allá Y también Antes de que termine esta partida Agradecerles de verdad Otra vez Porque Ayer Llegamos otra vez A tener Más de 50 suscriptores En un jodido día O sea What the fuck Estamos creciendo De una manera bastante intensa Yo creo que La clave de esto Es haber subido dos videos Porque con dos videos A todos les gusta O sea A todos les gusta ver Ver dos videos Al parecer Porque Los están apoyando de manera Bastante brutal Compañero ¿Quieres foto? Te voy a tener una foto Nomás porque eres el último Y después hacemos Uno versus uno Una enderpearl No me vendría mal Vamos a ir para allá Bueno iba a gastarme la enderpearl Pero yo creo que no es necesario ¿Verdad? Yo creo que sirve más para Si puedo hacerle un troleo Pues mejor Compañero Sí, sí, sí Vente Vamos a hacernos una foto Vente Vente, vente Una foto Eh, eh No me vayas a traicionar Hijo de tú Hijo de tú A ver ¿Ya? ¿Ya? Una foto Ok Vámonos 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 Ahora sí Ahora sí Voy a decir que Go Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Voy a tratar de usar la enderpearl A ver ¿Sirve la lava? Pues no Hola compañero Que te vaya bien compañero G, G G Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y sígueme en Twitter Por lo que más quieras Ahí aviso en qué servidor voy a jugar Hago encuestas de qué quieren Que grabe este día Así que Nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Antes de terminar Un saludo para todos los chicos Que están aquí en la despedida Y nada Nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!